Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Gremio de Mancos. Bueno, hoy traemos una novedad, ¿verdad? Una nueva división espectacular desde mi punto de vista. La sexta Airborne Red de Bills, para que vistas ingleses, para los que no seáis muy buenos en inglés como yo. Bueno, vamos a echar un vistacito porque es que esta baraja está muy bien, pero muy bien. Bien, vamos a empezar por el Recon y mira, en el Recon tenemos, en la fase A, tenemos esta unidad de reconocimiento que lleva a antitanque. Con, como podéis ver aquí, 6 de munición de la antitanque, que está muy bien, 100 metros, no es mucho, pero bueno, bien, será efectivo, ¿sabes? Son las granadas estas. Luego, son 5, que el número está bien. Very good, de visión, que también está muy bien. Cuesta 30 puntitos, eso sí que es verdad, pero bueno, no pasa nada. Va en ese todoterreno, los hace muy rápidos, porque corre 100 kilómetros por carretera, o sea que... Se pueden meter rápidamente, enseguida, e infiltrar más rápido de lo que parece, por las unidades enemigas, en las líneas enemigas. Luego tenemos este vehiculito, que no está nada mal tampoco, de reconocimiento. A ver, es un poco blando, ¿no? Pero bueno, fase A no está mal. Luego tenemos estos también, que son 10, que están muy bien también, pero muy bien, con granada de humo y todo incluido. Oye, pues granada de humo es eficaz, ¿sabes? Bastante eficaz. Con su antitanque también, con sus 6 cargas, muy efectivo, sin duda alguna, muy muy efectivo. Sniper, que eso a mí me ha hecho mucha gracia, tiene muy buena pinta. Van en Jeep, creo que es, si no. Sí, en un todoterrenito de estos graciosos, con su meteladora de soporte. Son elite, 2 estrellas. Bueno, como podéis ver, la infantería está a 2 estrellas, o sea que 2 estrellas... Va a ser muy, pero que muy, muy por culero. Muy, pero que muy por culero. El francotirador, en los datos se puede ver perfectamente. Vamos a quitar este. El rifle de francotirador es cadencia de 10 y efectividad de 10. O sea, va a pegar unos tiros. ¡Pam! 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 Va a ir matando. ¡Tiro! ¡Disparo! ¡Hombre! ¡Disparo! ¡Hombre! Que va a ser muy efectivo, pero muy muy efectivo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, luego en la fase B ya tenemos esto, reconocimiento ya más normal, scout. También un poquito de número, reconocimiento. Tienen mucho reconocimiento. Este de 55 puntos en la fase B, con el Hombre MK3 este, pues bueno, no está mal, ¿no? No tiene antitanque, pero para apoyar la infantería pues está muy bien, la verdad. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? El Stau... Bueno, a ver, este vehículo es un poco raro. Está bien, ¿vale? Porque está bien. Pero... Es un poquillo de papel, ¿no? Lo bueno que tiene, desde mi punto de vista, es la velocidad. 95 kilómetros por hora, por carretera y 30 por caminos. Eso va a ser muy por culero, pero muy por culero. Con un antitanque 8, bueno, no es una obra de arte, pero no está mal, ¿sabes? Y aquí, pues ya, mucho spam de este reconocimiento, pues oye, que está bien. Para apoyar la infantería no está bien, no está mal. Luego la infantería, bueno, pues la infantería ya es el despiporre máximo, ¿no? O sea, toda la infantería en la fase A es veterana de dos estrellas. O sea, es de élite, élite total, o sea, pero total. Vamos a ver una poca para que le echéis un vistazo. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esta, vamos a seleccionar este. Ahí tenéis el jartazo. El jartazo. Son 10, con tres armas diferentes. Una de corto, una de medio, y otra un poco más de medio. Que van a hacer, vamos, con una precisión bastante decente. Estas dos, las nueve militares de medio, bastante decente, con un rock bastante bien. O sea, este cadencia, o sea, nueve, o sea, está muy bien. O sea, es que el máximo es 10, es que está muy, muy, muy bien, muy, 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 muy bien. Sin dejar de ver que son élite, élite de dos estrellas. O sea, que es que está, o sea, está muy, muy bien la sección A. O sea, nada más empezar, ¿sabes? Ya los llevas en vehículos rápidos, como son los de ruedas, de todoterrenos, que los vas a poder meter en cualquier sitio, súper rápido. Bueno, que hablar de esta, de esta, de este oficial de mando. Es un oficial de dos estrellas, que además es oficial. O sea, con lo que va a dar, además, va a dar una estrella más a todas tus infanterías. O sea, que ya es, ya, para que, para que flipes. O sea, vas a tener infantería de tres estrellas, con antitanque, con, de número 10. O sea, brutal, brutal. Esto va a ser muy difícil de petar, pero muy difícil. Bueno, se embraba morteros y tal, ¿no? Pero, aún así, va a ser muy complicado. Luego tenemos esta otra unidad, de paracaidistas. Que yo también la veo espectacular. Con antitanque, bueno, con las granadas estas. Muy bien, yo lo veo brutal, pero brutal. De dos estrellas también. Infantería, una ametralladora, desde 70, dos estrellas también. Sí que es verdad que la precisión es 5, pero da igual, porque, porque tienen bastante rough, ¿sabes? Y porque son dos estrellas y con, al lado del oficial que va a estar siempre, va a estar en tres estrellas. Y va a ser un espectáculo, pero total. O sea, la fase A de infantería de los paracaidistas es espectacular. Pero espectacular. Bueno, luego tenemos más cositas de estas. Ingenieros. Con su granadita de... Esta de aquí. Con su granada antipersona, ¿sabes? De 22, que es un jartazo. O sea, si te la tira... Te stunea la unidad y te quita media unidad. O sea, está muy bien. Esta granada está muy bien. Solo lleva una. Menos mal que solo lleva una, pues llevará más. Apaga y vámonos. Esto es lo bueno que tiene, pues que no son de élite. Pero bueno, aunque no sean de élite, para apoyar van muy bien, ¿sabes? Pero muy, muy bien. Tú pones una unidad de paracaidistas con una de ingenieros de estos. Y vamos. Enfrentas primero la unidad de paracaidistas con la unidad de élite del enemigo. Y una vez estén ahí en combate, le das a los ingenieros para que les apoyen después. Y como la unidad enemiga ya está disparando a la unidad de paracaidistas, no le dispara a los ingenieros. La ingenieros suelta la granada y se acabó. Se acabó ya la unidad enemiga. Bueno, pues en la fase B, ya veis aquí, no tienen ni fase C. O sea, tú en la fase A y en la fase B vas a poder sacar una cantidad de infantería. Que es que eso sea... Como he explicado, ¿no? O sea, va a ser alucinante. Pero alucinante. Más oficiales, de nivel 1. ¿Esto es qué anticarro llevan? A ver. Este anticarro tampoco está nada mal. De 83 milímetros, ¿sabes? 200 metros, 4 cargas. También va a ser muy potente. O sea, la infantería es muy potente. Pero muy, muy potente. Muy, muy potente. En la fase A es espectacular. Pero espectacular. En la fase B no está mal tampoco. Pero es que en la fase A es... Puff. O sea, puff. Te puede licuar el ejército, pero rápidamente. Bueno, el apoyo de tanques. Para la fase A tiene esta basura. Para mí es basura. O sea... Habrá gente que le molará y tal. Pero bueno, yo creo que es un tanque carroña. O sea... O sea... No tiene HA. Perdón, no tiene HA. Es de mil metros. Sí, está bien. O sea, tiene antitanque 8, ¿sabes? Pero... No sé. A mí no me gusta mucho, la verdad. Está claro que para apoyar, pues en la fase A va a venir muy bien. O sea, eso es indiscutible. Pero a mí, personalmente, no me gusta mucho. Tenemos este. Que este ya es otra cosa, ¿no? Este con su frontal de... Con su antitanque 14. Pues claro, la antitanque 14 ya está pasando otra cosa diferente. Te puede pegar un tirete sin que tú te des cuenta por un laete o algo y ya la cosa ya cambia, ¿sabes? Lo malo que tiene, 800 metros de distancia. Con 800 metros de distancia, estás muy, pero que muy, 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 muy... ¿Cómo os lo explico? A ver, necesitas tener un ángulo muy bueno y estar protegido. Porque a 800 metros es que estás a distancia de casi todas las armas enemigas, ¿no? No me parece que sea una gran unidad solamente por esa distancia. Pero es que los 800 metros no son muy efectivos. Luego, luego tenemos este, el Cromwell 5. Cosa 120 puntos. Antitanque 11, o sea, antiperforante 11. Este no está mal. HE 5, ya tenemos HE, que es muy importante el HE. Rango 1000 metros. Pues bueno, ya es un vehículo ya con el que ya algo se puede hacer, ¿sabes? Uno o dos, con esos ya algo puedes hacer. Frontal 7. Bueno, un par de tiros aguantará, ¿sabes? A 1000 metros. Pero claro, es que con los otros no se puede hacer nada. O sea, nada. Luego el Cromwell 4. Y eso sería para la fase C, ya, ¿no? Pues los tanques ya los tienes en la fase C. Que no están mal. Estos carros no están mal del todo, la verdad. Por 120 puntos. De nivel 1, para poner a una estrella con frontal 11. O sea, a ver, son paracaidistas. Tampoco les pidas. Y ya en la fase C, pues lo que os digo, la fase C ya poco a poco van saliendo muchos. Tenemos estos de 150 puntos. Que el Challenger, que quieras que no, el Challenger, pues mira, aquí lo vamos a poner. Vamos a hacer una comparación. Mira, vamos a comparar este con este. Vale, pues el frontal, aunque sigue siendo el mismo, el antitanque es 16, ¿no? 16, pues quieras que no, allá a cualquier vehículo ya le puedes hacer daño, ¿sabes? O sea, ya la puedes reventar, pero sin duda alguna. 1200 metros, ¿sabes? Pues oye, son 150 puntos, que es también, que yo lo veo bastante decente. Por 150 puntos, un antiperforante, antitanque de 16, con distancia a 1200 metros. Está claro que el frontal es una basura, ¿no? Que son 7. Estaría ya épico si fueran 13 o 14, ¿no? Pero bueno, son 7, que es como un poquito de papel. Y hay que esperarse hasta la fase C. Pero bueno, no está mal, ¿no? Dentro del cabello no lo veo mal. Esta baraja, con una infantería en la sección A, en la fase A tan espectacular, ¿sabes? Puff, va a dar mucho miedo. Luego, soporte. Por soporte tenemos cosas también muy genuinas, ¿no? Mira, tenemos aquí tíos con lanzallamas. Son muy eficaces, están muy bien. Todos los lanzallamas en general, en el juego, están muy bien. Son veteranos a nivel 1. A la 1 oficial se puede meter a nivel 2, y eso es más duro que, vamos. Luego tenemos esta, que es un vehiculito, con una metreadora. También creo que está muy bien, para el principio, para echar una mano, está muy bien. Lo que me gusta de la paraquedista, que va en estos vehículos ligeros, ¿verdad? Que por carretera van a 100 km por ahí, son rapidísimos. Pero rapidísimos es rapidísimos. Y claro, quieras que no, pues oye, se nota. Si llegas antes al sitio, se nota. Bueno, este vehículo es un buen vehículo, ¿eh? Me gusta. Un rango de 1000, con H9. Se puede sacar en la fase A, o sea, es un apoyo muy bueno, pero muy bueno. Para contra las unidades enemigas, muy muy bueno. Porque el rango 100, rango 1000, está muy bien. Y le puedes dar a la mayoría de anticarros enemigos, con su HE, o sea, que va a ser bastante efectivo. Luego tenemos este, en la fase B. Ah, que es un blindaje 3, es una metreadora. Móvil. ¿Qué más tenemos por aquí? El Conwell 6, ¿verdad? Pues que estamos hablando un poco de lo mismo. Estamos hablando de un vehículo, pues que... Rango 1200, aunque el ROF es un poco lento, pero bueno. Y la precisión es 4, de 4 de 10, pues que debería... No será muy, muy, muy efectivo. Pero bueno, si le pones un oficial al lado, oye, pues con una estrella enseguida empieza a ser efectivo, ¿no? Y ya la cosa ya cambia, ¿sabes? Tiene HE 13 a 1200 metros, o sea, que bien utilizado. Vas a stunear la mayoría de tanques enemigos, la mayoría de anticarros enemigos, la infantería que se cruce. Este tanque de apoyo, pues es un pedazo de tanque. Luego más suministros, y luego pues un par más de cartas, si quieres ya en la fase C del Cromwell 6 este. Pero oye, pues que está bastante bien. Antitanque, pues bueno, antitanque tenemos un poquito lo de siempre, ¿no? A mí esta pieza me parece espectacular. Esta pieza, solo te puedes poner una fase C, a ver que si te puedes poner más, sería, vamos, un abuso total. Antitanque, 13. HE, 4. Efectividad, 6 de 10. ROF, 8. Bueno, es un poco... Pero bueno, no está mal. Y rango 1200, ¿no? O sea, a mí me parece brutal, pero brutal. Bien utilizada. Esta es una pieza bastante, 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 bastante potente. Pero bastante potente. Alqueras o no, la puedes sacar en la fase A. Y en la fase A, pues la distancia de 1200 metros no está en todos los vehículos. Y los vehículos que tienen distancia de 1200 metros, algunos no tienen HE. O sea, HE, con lo que no pueden darle a las unidades antitanque, ¿no? Y esta, en cambio, puede darle a las unidades antitanque con su HE y a las unidades blindadas con su AP. O sea, que es una pedazo de unidad. Por eso se dejan coger una. Esta unidad, al lado de un oficial, con una estrellita, muy, muy, muy recomendable. Luego, pues el PIA, ¿no? Antitanque normal, que ya conocemos, de sobra ya. Para la fase B también tenemos estos. Que son para apoyo, de 60 puntitos. Antitanque 5. 9 revoluciones por minuto. Un poquito más de cadencia que el de 90. Pero bueno, también están bien, 60 puntitos. Por lo menos en una línea de bosque. O en un huerto. Son también bastante efectivos. No como el pack 75mm ese, que creo que es un jartazo. O sea, está de puta madre. Pero de puta madre. Esta unidad está muy bien. Si la usas bien, esta unidad puede ser demoledora. Pero demoledora. En la fase A, con antitanque 13. Estamos hablando de un buen antitanque. Bueno, más de... Más antitanque... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada, lo mismo. En la fase B, si quieres también. Antitanque de 57mm. De blindaje 11. Luego ya en la fase B también tienes este. El I7 PDR. Que no está nada mal tampoco. 1200 metros. Antitanque 16. Unas cabechinas. Se pueden hacer escabechinas auténticas cabechinas con este antitanque. El problema, no tiene HE. Pero bueno, este lo puedes utilizar para contrarrestar los vehículos tochos del enemigo. Y luego con un Cromwell 6. Sabes que tiene mucho HE apoyarle para estunear y ya está. O sea, que no hay ningún problema. Y luego en la fase C, pues un poco más de lo mismo. Para sacar masividad, para... Vamos, en subidas cuentas. Para sacarnos y hacer una buena línea de defensa contra vehículos blindados potentes del enemigo. Luego unidades antiaéreas. Pues bueno, tenemos esta unidad antiaérea. Está bien. 200 metros. Bien. Luego tenemos esta. Que es ahí una metalladora de 4 metalladoras. Bueno. Lo bueno que tiene, pues que tiene mucha... Mucho ROV. ¿Sabes? Y con HE 13. Y pues será efectivo tanto contra aviones para estunearlos como contra infantería. Esto si coge a infantería la va a crujir. O sea, la va a dejar hecha un queso. El póster este. Que este está guay. ¿Sabes? 800 metros. HE 4. Bien. Este es gracioso, ¿no? Y además es rápido porque va en vehículo de ruedas. 88 metros por hora. O sea, bastante efectivo. Tenemos este también. Con dos ametralladoras. Bien. Esto yo casi más lo utilizaría para... Para apoyar a la infantería que para antiaéreo. Luego tenemos este. ¡Yopa! A ver que se vea. Lo tiene aquí en el lado. Aquí. Que es el mismo de antes. O sea, que es ligero, ¿no? Y bien. Para apoyar está bien. Y tenemos este otro también. Que es el mismo en la fase C. Como veis, los antiaéreos no son muy buenos. Realmente no son muy efectivos. Es más, yo creo que son mejor para... Para apoyar a la infantería. Pero bueno, está bien, ¿no? Que tengas un poco de... Un poco de antiaéreo. Tampoco va a ser todo... Élite, ¿no? En tu baraja. Que ya tiene cosas ya espectaculares. Como todo lo que vamos a ver ahora. Porque mira. Ya podemos empezar ya por los morteros. Los morteros ya son élite. Directamente. O sea... Morteros de 81 milímetros. H... Rango 1200. O sea, ya estamos con rango 1200. O sea, ya puedes tirarle, ¿sabes? A cualquier vehículo. Una sección A. Antitanque. Pieza de... Carro de combate. Pieza de artillería. Porque son 1200. O sea, que es lo normal en la fase A. Lo máximo que hay. O sea, está de puta madre. Esa pieza de morteros está de puta madre. Luego. El... El medio bus este, ¿no? De 75 milímetros. Pues bueno. A ver. Llega a 2000 metros. ¿Sabes? 2000 metros. La revolución... La cadencia no es mucha. Pero... Da igual. O sea, tiene HE9. Y antitanque 8. O sea, va a ser una pesadilla. Pero una pesadilla. Porque... Va a estar... Te va a estunear antes de que tú lo tengas a rango para darle, ¿no? Yo juego mucho con alemanes y sé de lo que estoy hablando. Esa pieza está muy bien también. Pero muy bien. Bueno, y una de las cosas que más me gusta a mí. Que es esto, ¿sabes? Tienes una carta... De apoyo naval, ¿sabes? De 381 milímetros. De HE27. ¿Sabes? En la fase A. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? O sea, en la fase A... Tú vas a llegar ahí... Con tu... Con tu... Línea, ¿no? Con tu infantería. Venga, venga, vamos, vamos. Y este tipo, antes de en sí atacarte, ¿sabes? De que tú veas a su infantería, te puede lanzar esto, ¿sabes? Te puede lanzar hasta dos de estas, ¿sabes? O sea, te va a reventar. Pero a reventar. Esto es un jartazo. A mí me parece que esto es un jartazo. Pero bueno. Está muy bien. Son ingleses, oye. Y aquí se explica muy bien el poderío naval de los ingleses, ¿no? Que es lo que hacían. Mucho apoyo desde los barcos. A mí me gusta mucho. Está muy bien. Luego la fase... Aquí en la fase media, pues, hará mortero normal. Es un poco corto de distancia, pero bueno, bien. En la fase más morteros. 1600 metros. 1600 metros también está muy bien. Es un mortero de 107 milímetros. Con humo. Con H16. Muy bien. Luego tenemos este otro también. Para apoyar. Es que este está muy bien, porque tiene rango 2000. Y el rango 2000 está muy, muy bien. A mí me parece que es un pedazo de rango. Y nada, pues, lo mismo. Luego tenemos este. Que es más apoyo en la fase B. Más apoyo de artillería. Aquí lo tenéis. Artillería de 103 milímetros. Con H22. Bueno, este tiene, en general... Todos los objetos tienen de esto, ¿no? Pero claro, que la tengas en la fase A. Como tienen ellos aquí. Pues es un jartazo. Pero un jartazo. Y además encima el vehículo corre 100 kilómetros por hora. O sea, que va a poder ponerlo donde quiera. O sea, donde quiera. Cuesta 160 puntos. Pero joder que 160 puntos más bien invertidos. Y bueno, luego en la fase C. Pues tiene dos tarjetas si quieres. Para apoyar más. Ya está. Bueno, la artillería yo creo que es muy buena. Muy buena y muy, muy efectiva. Va a estar muy, muy bien también. Aéreo. Pues bueno, aéreo como podéis ver. Esto es una cosa que no sé cómo está. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene siete bloques para poner aviones. Siete bloques. Que siete bloques son muchos bloques. Aquí podéis ver perfectamente. ¿Cómo tiene este vehículo dónde está que a mí me encanta? Bueno, a ver. Vamos a empezar uno por uno. En la fase A tiene tres modelos. Tiene uno de reconocimiento. Que es el típico de reconocimiento. Está bien. Puede incluso ser efectivo. Yo no lo suelo utilizar. Pero hay gente que lo utiliza. Y le parece efectivo. Pues oye. Bien, eso está bien. Luego. Tenemos este otro vehículo. El Tempest. Que es un pedazo de vehículo. Tiene cuatro metreras de 20 milímetros. 160 puntos. Pero en la fase A. O sea que. Claro, esto. Piezas antitanque. Morteritos. Que son muy porculeros contra. Contra tu propia infantería. Pues esto lo va a trillar. Pero va a trillar. O sea. Lo va a reventar. 675 kilómetros por hora. Que es bastante rápido. Tenemos el Moskit este. Que es de Napal. Que además de que. Pues es bastante efectivo. Contra otras unidades. Aéreas. Tiene Napal. Y el Napal es efectivo. O sea. Una de las cosas de este juego. Es el Napal y el fuego. Es muy efectivo. Donde lo eches. Hace mucho efecto. Pero mucho efecto. Me gusta mucho esta clase de vehículos. Ya solo en la fase A. Mira ya la cantidad de aviones que tiene. O sea que alucinas en colores. Pero en colores. Este además es un buen interceptor. Que 160 puntos. El Tempest ese va a ser espectacular. Pero espectacular. En la fase B. Más Tempest. Más Tempest. Luego ya en la fase B. Tenemos ya. Este de 180 puntos. Que ya es bombardero. 230. H15. También muy efectivo. Y mira si tiene para ponerse. O sea. Tiene una cantidad brutal. Para ponerse. Luego tenemos el Moskit. De 200 puntos. Claro. Son 200 puntos. Pero lleva. 6 bombas. En vez de 2. ¿Sabes? Y además. La velocidad de 600 kilómetros por hora. Que es rapidísimo. Pero rapidísimo. El Mosquito este. ¡Puf! Va a ser. Un dolor de cabeza importante. Nada más Mosquito aquí. El Tifón. También. Típico también. Este avioncito. Pues también va a ser muy efectivo. Porque lleva. 4 cañones de 20 milímetros. Y lleva 8 roques. ¿Sabes? De 150 metros. De 150 milímetros. Y H20. O sea. Que va a ser muy. Pero que muy. Muy efectivo. Este es misiles a chorro. Va a ser muy efectivo. Y nada. Pues en la fase C. Lo mismo. Más si quieres todavía. Más Tifón. De 220 milímetros. Este con 8 encima. Y más Mosquito. Este con 4 también. O sea. Otro jartazo. Pero jartazo. Y además súper rápidos. No sé. A mí me parece que esta baraja. Es una baraja brutal. Pero brutal. Con la infantería. Espectacular que tiene. Porque esta infantería. Es dura. Pero dura. 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 O sea. Quien se piense que no. Va alucinado. Con el apoyo que tiene. Con los morteros. Que ya son élite. Más el oficial. Pues yo creo que esta baraja. Va a estar muy. Pero que muy bien. A ver si tiene sus debilidades. ¿No? Un poquito antiaérico. No tiene mucho. Mucho. O muy efectivo. ¿No? Pero bueno. Tiene buen soporte. Los tanques. Hasta la fase C. No son efectivos. Pues no son buenos tanques. Porque tienen poco blindaje. ¿No? Pero en la fase C. Ya. La cosa cambia un poquito. ¿No? Y nada. Pues esto es todo chicos. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. A cuillarse.